¿Cómo es? Mira aquí Eso es Confident Eso es Confident Bueno vamos a ver Parece que está teniendo problemas aquí Mira el converter El converter sácalo Guárdalo Yo quiero que tú Vamos a ver el motor, yo quiero que le den duro Ese cable es mío y todo Pues aguántamelo ¿Quién lo dejó por ahí? Pedro, está castigado Pedro que es la que hay Está castigado Dile que está castigado Está castigado No hay gente de esto para ti hoy Quería aquí en Beijing Te vas a ir a buscar tú solo No hay aquí en Beijing hoy ¿Qué es el motor? Tico Jimpy está Jimpy Jimpy A una paga Para aquí Gente No la había visto Todavía Estoy medio loquillado Para no decir nada Entonces Este Mira Jimpy está una paga Más de Xbox Para darle a la gente En la cara ¿Viste? Jimpy Ya está Y sabe Jimpy con calma Yo sé que están molestos Sé que cogiste el perfecto de Daigo Pero no importa Eso es parte de Jimpy Yo entiendo Pero no lo vengas a coger Con los muchachitos de acá Eso no es culpa de ellos ¿Está bien? Mira ahí Mira mira Jimpy fue para CEO Este weekend Y peiré contra Daigo Que se joda A mí sí me da una pelada Pero fue Daigo El chino más hijo de puta del mundo Exacto Exacto Esa es la pendeja Que es el chino más hijo de puta del mundo Así que no te sientas nada mal Olvídate Así le dije yo Así le dije yo Mira papi La experiencia por lo menos ¿Viste? ¿Cómo es? Es verdad es fácil ¿Cómo es? Mira XXR está en sonoplayer ¿Ok? ¿Cómo usted se llama? XXR XXR Contra Tony Contra Tony El Tony El Tigre Son ricos A Tony ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Cambiando los braques papá? Eso no se puede hacer Ok Este gente Aquí viene Tony Contra XXR Van a hacer botón check Los muchachitos Vamos a ver Cómo surge esto La rata Yo sé que Pues Lamentablemente Uy Te veo tirando normal Mira Sabi ¿Qué podemos predecir de esto? No podemos hacer predicciones Porque tú sabes que este juego Es un juego Completamente A lo loco Este juego No es a lo loco Completamente Pero tú sabes que El juego Pasa en algunas cosas Que tú ni te puede explicar Que lo único que puedes decirme Era en Marvel Exacto Punto En Marvel Entonces tenemos aquí A Tony Con la Fin Tony Usa Finis Desde Vanela Bueno Desde Vanela Sí Él le dice Él es el odiado Él es el odiado Desde Vanela Vamos a ver Que siempre tiene El Wolverine Que ese Wolverine Tú sabes cómo es esto Vamos a ver Como empieza el juego El crack El Wolverine Vamos a ver Nova buscando con la high A ver si puede coger un throw Y Wolverine Tú sabes pescando Esas Dikey Esta Nova con el combito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se lo lleva Acuérdate No quiso ser No quiso ser el Dx Vamos Te lo ponió XR tiene que estar consciente Que está Finis En ese equipo Y hasta que Ella no muera Tony El Tigre Siempre tiene opción Vamos a ver Cuánta barra le sube esto Ahí Tony Dropeó el combo Todavía no va a buscar El snapback Dice que no quiere hacer El snapback Vamos a ver Que es lo que está pasando Dice Tendrá alguna tech Tendrá un high tech Contra Phoenix No sabemos Vamos a ver Que va a pasar Se comió el throw Te dije Hay que espamear el 6 high Porque 6 high Se convierte en throw Y entonces Vemos aquí Que Tony Dice que no Dice que no Dice que se va temprano Y no hay que sacar nada Finis Finis Viene Viene Dark Finis Rises Llegó El final boss Dark Finis Rises Ah Ovejé El G A combo D-Launch Muy buena el combito Se nota Se nota Esa es la nena 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 Esa es el puter No importa No importa No me importa Porque viene ahora La beba Dice que tiene tecnología Vamos a ver Bueno yo creo que No hay break No Esto se ha acabado Las trampas Trampas Dos días No me digas Que Lord Love Lord Love El puter Todavía se volvió El muchacho El muchacho Se acaba de quitar El jacket Dice que esto es en serio Ahora es Se quita el reloj Se quita el jacket Esto es intimidante Mira mira Pero esto Esto aquí Esto está salvaje La gente está Tiro celular Este Jack Que el reloj Tiró todo al piso Dice que esto No se vuelva a repetir Y vamos la concentración Ahora de Tommy En los controles Vamos Dike Ok Ok Super tranqui Viste lo que hay Es presión De Logan X-Men Origins Vamos a ver Si aquí Aquí ya rebusca El snapback Porque Aunque él dice Que el peligro No es Phoenix Él tiene tecnología No le tiene miedo A Phoenix Wolverine Se está creciendo En esta Y tú no puedes Dejar a Wolverine Crecerse Vamos a ver Si lo busca Bueno Dice que no quiere Dar el snapback Contra Phoenix ¡Wow! ¡Wow! Hammer Para todos lados Vamos a ver ¿Qué tendrá ¿Qué tendrá? ¿Todo eso pega? Aparentemente Dante pega hasta los embos Scorpion Falló Ok Ya estamos muy tarde Dice que no importa nada Ya no importa el snapback Ya estamos ready Para la Dark Phoenix Rises Tú sabes que siempre Está la posibilidad De quitarle la barra Aunque hoy en día Ya la gente Lo que hace es marchar Para el frente O para atrás No pero la tecnología De los japoneses Para el frente El factor para el frente Como creer Le quita la barra Pero ya no tiene persona Ya esto no importa Ya esto está aquí Ya está aquí Infinity Está aquí Todo el día Tranquilo Bueno Está uno a uno Vamos a ver Como surge este macho Ahora Wolverine tomando La delantera Vamos a ver Que es lo que está buscando Buscando el high Spameando high A ver si Si se pega Dice que se fue La pescó La pescó Ole De que este team Está hecho Para que tú le humpas La cara a Dante Y le humpas La cara a Wolverine Y él tiene las cinco barras Entonces Si no buscas el snapback Tiene una gran posibilidad De perder Bueno Ahí no va Viene 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 Tiene todavía Brae Tiene Brae Pero si Hammer pega Para todos lados Tratando de Parar eso Con el jab Muy mal O muy valiente Dice que lo que hay Es macheo De high Todo el día Es Spencer Vamos a ver Que tiene Es Spencer Scorpion Come over here Tiene el grapple Peligroso Sacar la fin Y no va a salir Con asistencia Ya tiene las cinco barras Dice que no le importa nada Ya no le importa Desastre Ahora Puedes jugar Más Más free Más reckless Sedante buscando el hit Como de lugar Vamos a ver como Como es la idea El hombre ahora Con la fin Grab Muy bien Ok Ahora es que va a empezar La pelea Dark finish rises Wow 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 Vamos a ver si el cross Ovea No cross Wow Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Estamos Vamos Fini Bueno Se acabó Eso es un western muerto Trampas 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 Bloquea Bueno 2-1 A favor de Tony Tony El secret 2-1 Son ricos Tu carita Dive kick Dive kick In your face A los bulberianos no le importa ser diegator Eso es algo Eso es del día a día Mira se fue En el puerto de año Happy Verde Vamos a ver Ahí mismo ¿Qué es esto? What? No papi Tienes que matar Tienes que cambiar A Bionicarm No pero es que El quiere gastar De facto el primero Porque el dice Que tiene tecnología Porque se va Ahora Ella Ella se va De un Bionic Ahora No No lo quiere dar No lo quiere dar Bueno vamos a ver Cómo Bionicarm Qué bro Y otro especial Ay Dios mío Señor Él no quiere ganar Él no quiere ganar Definitivamente Que no quiere ganar Y esto se Acabado Pronto Casi La sigla Bionicarm Saca al hombre ese No No Dice que no Él no lo Él es Ya tú sabes Él 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 Ah la mierda What? Jaja Váyate Se fue Esto está Dodo Tony Tony No No Luki Mean Ahora Right now Yo no sé Que se ha quitado Ahora Porque ahorita Se ha quitado Todo No Que no se quita Más Ná Se pongan a jugar Lo que hay que hacer Aquí Wow Drill Close Vamos a ver Que high es mejor O el Dive kick O la patada De nova Aparentemente Ya vemos Que patada Es mejor Night break Con esa Dive kick Yo creo que La única Dive kick Que puede con Esa Es la Dive kick De Fudder Pastor Loom Ay Son Casi La misma Buena Cosa Ay Es verdad Tienes razón Ay Si un Fudder Chocado contra un Dive kick De volver Y se ha acabado El mundo Jajaja Aquí ya no hay break Aquí ya no hay break Aquí ya no hay break El hombre tiene Faster level 3 Con Wesker Pero este tiene Cinco barras Tiene todavía Si todavía El kayoken Activado Tu me entiendes No hay break Aquí Eso me lo olía Que iba a pasar Yo espero que Tony No No Ay Dios mío Bueno Vamos al level 3 Ya Dice que quería hacerle un poquito de show Y a escándalo Tony Tony ganó Tony el tigre El pide aplauso al público No lo quieren porque usa a Phoenix Esto es un que ¿Cómo fue lo que tu pusiste? Con Bounty Y si no es Bounty Y lo limpia con otra cosa ¿Pengi ganó esos 10 pesos? Bueno Dicen que Si Benji envía para Luzel Dice que se van a ganar 10 pesos En vez de a Luzel A Scrooge Scrooge es un jugador aquí Conocido En el área metro Yo Por su equipo sin igual Ese equipo es único Sinceramente aquí Juega muy bien El muchacho So Los dos muchachitos ¿Qué tú puedes predecirle esta pelea? Esta pelea puede pasar lo que sea Son dos jugadores buenos Dos jugadores que Verdad No van a estar Comiendo cuentos Cuando tengas la oportunidad de explotarte el personaje Te lo van a explotar Así es esto Vamos a ver Vamos a simplemente a ver como Si ¿Quién explota primero? Vamos a ver Que equipo Puede aguantar La manera de Pues De campear De El muchacho Si se adaptan Vamos a ver Tienen que llegarle Todo aquí ¿Tú sabes que esto es Marvel? Todo puede pasar It's Marvel, baby It's Marvel Entonces empezamos con El Doctor Doom Este es el Este es el Este es signature De Scrooge Siempre empieza En el cielo Este ¿Qué te puedo decir? Mara Este match Es interesante Y es aburrido a la vez No porque Es porque es un juego campero Pero Los dos van campeando Pero que ¿Cómo te digo? Modos Son Modos Luciendo bastante bien Esto al principio del match Vamos a ver Si se adapta Ok Vamos aquí Vamos Buscando el hashtag Me lo huelía Yo sé que Benji también se lo olía Vamos a ver Que viene ahora No Que dice que viene Huesca No, no Huesca 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 viene para acá Y Vamos Viene combito Swag Ok Marlin Pai Dicen que esto está ready Marlin Pai Vamos Marlin Pai No Marlin Pai No Marlin Pai No No